y vamos a compartir de aplicación. Vamos a compartir antes, os enseño una cosa que tengo que comentar. Esto es el seminario. Estos ejercicios como por ejemplo el 11, los ejercicios desde el 11 hasta el 16 son muy importantes, pero como son muy fáciles y repetitivos, no hay nada que entender sino que aplicar alguna regla, lo vamos a hacer como una pequeña actividad donde vosotros mismos lo hacéis y os autocorregís. Y luego yo miro tanto como hacéis la nombrar y formular, tanto como evaluáis los otros compañeros. Es decir, que quien le da notas muy altas, pierde nota él. Entonces yo luego lo miro. Entonces hay que ser justo. Si está todo correcto, se dice todo correcto. Pero si uno dice todo correcto en las actividades que vais a hacer, que no ahora, a lo largo del fin de semana próximo, y no está todo correcto, pues ahí perdéis puntos. El evaluador también, ¿de acuerdo? Entonces no le hacéis ningún favor al compañero a no señalizar los errores. Es más, le podéis decir un comentario si lo puede ayudar. ¿De acuerdo? Ahora yo voy a, bueno, vamos a hacer el 17. Entonces voy a compartir una nueva pantalla que vamos a compartir en concreto esta. Ok, el número 17. Se me está oyendo y todo, ¿verdad? Se me está oyendo. Y si no me paráis, ¿no? Espera que hago un rápido sondeo. ¿Se me oye? ¿Por el sondeo? Sí, fenomenal, ya está. Entonces, vamos a empezar con esta, con el 17. Por cada una de las reacciones que veremos a continuación, hay que decir, muy importante, grupos funcionales de cada reactivo. Esto también cuando vais a hacer la actividad. Por ejemplo, esto, ¿qué grupo funcional es? Esto se describe como un alcohol. Alcohol, ¿de acuerdo? Un alcohol. Lo tenéis que llamar, esto es 1, 2, 3, por ejemplo. Y es un 2-metil-2-propanol. O 2-metil-propan-2-sol, que es igual. Esto sería indiferente. Aquí te dice, señale. Ahora no haremos toda la nomenclatura, pero esto para decir cómo tendréis que hacerlo en vuestra actividad. Señale el enlace que se forma y o se rompe. ¿De acuerdo? Yo cuando paso de aquí a aquí, se dice también, indique de qué tipo de reacción se trata. Yo veo que es una sustitución. Yo creo que esto es fácil. Se ha ido esto, se ha ido lo H y ha entrado esto. ¿De acuerdo? Pero, cuidado, aquí tenéis que saber lo H. Por ejemplo, saber que aquí, ¿qué ha entrado? Ha entrado un cloruro. ¿Lo veis? Que esto es HCl. Entonces, esto sabéis que es un Cl-. Aquí sabéis que aquí tiene un delta-. Aquí sabéis que es un delta-. Entonces, que el cloruro es un nucleófilo. Ataca aquí y se va lo H, que se va como agua con su par. Entonces, es una sustitución. Cada reactivo, ¿cómo reacciona? A ver, el cloro reacciona como nucleófilo. ¿De acuerdo? Esta reacción en realidad va un poco distinta porque no es un buen grupo saliente. Lo H, esto no lo he explicado, pero normalmente va así la reacción. La primera cosa que pasa es que se protona el alcohol y se forma este oxonio, este cationoxonio. El cationoxonio se lleva directamente su par y deja este cation terbutílico. Lo deja así. Y luego el cloruro entra y se forma este compuesto. Es una reacción que va por paso. No tenéis que saber todo, pero lo que sí tenéis que haber reconocido, que esto es una sustitución, que esto es el reactivo nucleófilo. Mientras que el electrófilo, ¿quién es? Este carbono. ¿Cómo sé que es este carbono? Porque yo veo que este es el enlace que se forma. El enlace que estoy formando es esto que estoy dibujando. Y mejor, lo vamos a dibujar en amarillo. Lo vamos, este es el enlace nuevo. Mientras que el enlace que se forma, que se ha roto, era este. Entonces, está claro que entre este carbono, que uno de los partners de los enlaces, en lo reactivo que había, una carga positiva, una parcial carga positiva. Luego, ese era un electrófilo. Y esto era el nucleófilo. ¿De acuerdo? Aquí te dice, clasifique carga reactiva como electrófilo nucleófilo, indicando el átomo que actúa como tal. Este carbono actúa como electrófilo. Ahora, este carbono actúa como electrófilo. Vamos a hacer un poco más de orden. Esto ya no hace falta. Así lo vemos más claro. Entonces, este actúa como electrófilo. Y este actúa como nucleófilo. Lo veis que se unen. Lo que se está uniendo. Este corresponde a este. Todo el mundo lo ve. Y el cloro está aquí. Entonces, este aquí, todo el mundo creo que reconoce que entre el carbono y el oxígeno, aquí es la carga positiva. O parcial carga positiva. Si hay una parcial carga positiva, es el electrófilo. Si es aquella que reacciona, como esto pasa. ¿De acuerdo? Entonces, te está diciendo, justificando la respuesta, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué lo H se va y pasa esto? Porque, como decía, pasa a través de un carbocatión. Y en este caso, lo H sale fácil. Esto todavía no lo hemos explicado. Pero aquí el carbocatión está estabilizado porque tenemos un efecto inductivo de los tres metilos y ayudan el carbono central a estabilizarse. Le dan densidad electrónica a través del enlace sigma. Entonces, el efecto que aquí está involucrado es el efecto inductivo. Vamos a ver el segundo. Sí, ¿entrar? Sí, entonces la respuesta del cuarto apartado, ¿cuál sería? A ver, ¿tú quién eres? ¿Cómo te llamas? Que no te veo. Carlos. Carlos, por ejemplo, el propanón, el terbutanón, ¿qué es? ¿Nucleófilo o electrófilo? Electrófilo. Perfecto. Aunque aquí tenga esta parte que sea nucleófila, no es esta parte que está involucrada en el nuevo enlace. Es esto. Entonces, la respuesta que tiene que decir es el terbutanol es, o el dos metil, dos propanol, es el electrófilo. ¿El nucleófilo es? ¿Qué contestaría? ¿Por qué no sería el oxígeno si te lo pide de cada reactivo? No, porque tú tienes que ver en esta reacción que ha pasado. ¿Cuál es el enlace nuevo que se ha formado, Carlos? En el enlace con el cloro. Con el cloro. Entonces, tú tienes que ver, aquí se han formado cloro y carbono. Fíjate en esto, esto es lo que tú tienes que mirar, porque el OH, sí, podrá ser nucleófilo, pero no en esta reacción. Me estoy explicando. Es claro que un alcohol es nucleófilo, pero no en esta reacción. En esta reacción te tienes que fijar en el enlace que se ha formado. ¿Sí? Entonces, primera cosa, ¿qué enlace se ha formado? Cloro y carbono. Esto es fácil verlo, ¿verdad, Carlos? Carlos. Sí. Luego te tienes que preguntar ¿quién ha aportado la falta de electrones y quién ha aportado, ha llevado los electrones? ¿Quién trae la falta de electrones? El carbono. El carbono. El tamás. Lo veo así, porque de partida era un delta más. ¿Quién ha traído los electrones? El cloro. Pero mejor dice el cloruro, porque esto, el cloro es este, es el punto. El anión. ¿De acuerdo? Entonces, el cloruro. ¿De acuerdo? Sí. Es verdad que el efecto inductivo aquí no tenéis al momento la herramienta para decirlo. Entonces, esto es un poco una respuesta. Pero si tú dices esto, estás bien. Vamos a ver el segundo. Carlos, quédate conmigo. Quédate conmigo, así lo veo, lo vamos a ver. ¿De acuerdo? Por ejemplo, a cada flecha es una reacción. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado desde aquí hasta desde uno a dos? ¿Qué ha pasado? ¿Qué reacción dirías tú que ha pasado? Una sustitución. No, ¿Por qué? Esta vez, ¿a quién has sustituido tú? Ah, no, bueno, sería una adición. Una adición, porque recuérdate, no tenía hidrógeno y aquí hay un hidrógeno, aunque no esté escrito. Tenéis que reconocerlo. Entonces, aquí se ha adicionado hidrógeno y es sodio. Entonces, aquí es una adición. ¿De acuerdo? Y una adición. Entonces, se han formado. Se han formado este enlace que antes no había. ¿De acuerdo? ¿Lo veis? Carlos, ¿estás? Sí, sí. ¿Quién ha traído cuál es el compuesto pobre en electrones en este enlace que se ha formado? ¿Quién ha llevado la carencia de electrones? La parcial falta de electrones. El carbono. El carbono. ¿Me puedes decir de qué compuesto? ¿Qué compuesto era? El 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 Una acetona. Lo tenéis que reconocer. Lo digo que no estáis todavía que no lo habéis hecho. Esta es una acetona. Si la tengo que nombrar es uno uno dos tres cuatro cinco seis es una hexanona es una hexan tres una o que lo mismo es hexanona y esto la primera cosa que tienen que saber si no chicos pongo menos uno ahí cuando no reconocen los ahora los entiendo que estáis haciendo otra cosa pero al final del curso no se ocurra la gente no conocer muy bien los los grupos funcionales luego los otros da igual si somos más pero los funcionales la primera cosa entonces la hexanona es el electrófilo porque este carbono es pobre lo que es el nucleófilo es este hidruro porque esto es un hidruro de sodio está una aquí el hidrógeno tiene menos uno de acuerdo y aquí simplemente se queda como no es un enlace se queda como carga de acuerdo luego con el agua aquí si quieres sí que puede verlo como una sustitución y en realidad es una reacción ácido base veis aquí Carlos estás conmigo una vez que entonces aquí esto es el electrófilo el nucleófilo de acuerdo aquí este aquí porque tenéis que saber escribir resonancia que sería esta de acuerdo o sea podéis por efecto conjugativo la fórmula de resonancia cada acetona tiene una pequeña contribución al líquido de resonancia debido a esta estructura contará los 0,01% pero algo cuenta y es la que justifica que el hidruro no el protón el hidruro es exactamente el contrario esto es un hidruro es una especie rica de electrones es un hidrófilo que tiene un par no compartido y tiene una gana de compartirlo y forma eso de acuerdo entonces el electrófilo nucleófilo efecto conjugativo luego aquí qué reacción es aquí carlos estás conmigo o te has ido sigo contigo sigo contigo a ver ahora vamos a ver dos que va a formar el alcohol esto qué reacciones dirías que es pues una sustitución bueno puedo decir sustitución pero esta sí se podría decir sustitución pero lo tuyo te daría esto lo valoraría así así no tan bien porque esta si os fijáis si os fijáis aquí es una reacción ácido base no lo veis chicos que es una reacción ácido base lo veis que esto es un esto se llama es un alcolado un alcolato veis que tiene o menos entonces aquí tengo un oxígeno que tiene tres pares y le arranca un protón al agua y formará na o h de acuerdo na o h formará de acuerdo entonces ahora os digo las dudas que me vais a tener y la voy a esclarecer entonces esta reacción el oxígeno para ir aquí se porta de base se comporta como una base porque si arranca un protón es de toda la vida una especie que usa un par de electrones para formar un enlace con un protón como hace aquí se llama base de toda la vida te convenzo Carlos si lo que me podéis decir Salvatore ¿por qué aquí me la pones así cuando me has dicho siempre en la primera parte que el hidróxido de sodio es una base fuerte y entonces se va aquí a ver esto pasa así si fuese agua pero si lo dejamos con el etanol no se disocia no le arranca el protón al etanol no es lo mismo el agua con el etanol nosotros decíamos lo que decíamos en la primera parte que era de inorganica porque todo se hacía en agua entonces en agua sí que era cierto que esto es una base fuerte y se va Na más y OH menos esto sí que era cierto de acuerdo más agua de acuerdo el agua era el disolvente de acuerdo pero si esto es un es un un alcohol esto no hace así porque el alcohol es muy poco ácido es menos ácido que el agua de acuerdo entonces no no le arranca le arranca solo parcialmente el protón entonces es más que de aquí se va aquí y se llama hidrolisi el hidrolisi del agua que hace esto y forma el agua de acuerdo hay pregunta Carlos no entiendo quién es entonces el electrofilo no aquí no a ver si tú te acuerdas la última vez que una especie puede ser nucleófila o puede ser base ¿te acuerdas? si se si se si aquí no hay nucleo si hay una base ácido no hay nucleófilo electrófilo de acuerdo se llama base o ácido me he explicado sí sí de acuerdo bueno si quiere si quiere participar me viene bien si no quiere te puedo decir que tampoco quiero quiero exagerar pero si te quedas te lo agradezco si no te importa que vamos a interaccionar mejor ¿sí? ¿te parece bien? por mí perfecto perfecto pues vamos a ver aquí aquí tenéis que reconocer que es un aldeído mientras esto tenéis que reconocer que es una mina ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? entonces ¿qué pasa de aquí a aquí? primera cosa ¿qué enlace nuevo se forma? un enlace con un hidrógeno y otro sí dos enlaces con un hidrógeno uno por parte del oxígeno y el otro por parte del carbono yo no lo veo que forma un enlace con el hidrógeno este carbono ¿con quién forma el enlace aquí? ¿está formando un doble enlace con el oxígeno? me diría igual tú no dijiste hidrógeno dijiste nitrógeno habrás dicho dijiste hidrógeno o nitrógeno que no te he oído bien dije hidrógeno porque luego al paso al siguiente compuesto no tú déjalo vamos paso por paso primer paso el primer paso yo veo un enlace nuevo que es esto entre nitrógeno y este carbono ¿o no? sí sí y entre el oxígeno y el hidrógeno pero vuelvo a decir el oxígeno de gas se comporta como una base chicos hay cosas que no sé porque no entran es mi ejercicio pero no lo pillamos nunca cuando una especie capta un protón ¿cómo lo tengo que decir que es una base? o no Carlos ¿tú crees que lo he dicho bastante o no? o por favor dilo tú igual llegas tú a tus compañeros antes que yo pero ¿cómo tengo que decirlo? que una especie que usa sus pares para formar un enlace con un protón se llama base ¿te convenzco o no? a mí sí no sé si entonces este oxígeno diremos que se comporta como una base y ya está que se ha formado un enlace con un hidrógeno ¿veis? este oxígeno tenía el doble enlace y ahora tiene un oxígeno con un hidrógeno ¿de acuerdo? puesto así luego tengo otro enlace que es entre este nitrógeno y este carbono ¿sí o no? ¿lo vemos esto o lo vemos difícil? Carlos bueno no, no, no te digo ¿es fácil o no esto? que se forma es difícil de pillar ¿es difícil de pillar? a ver no sé si pero pero yo esto es lo que a ver vamos a ver este hidrógeno una cosa quiero ver este hidrógeno para ti se ha ido ¿dónde ha ido este hidrógeno? este hidrógeno ¿se ha ido? no se ha ido está aquí está implícito ahora lo he puesto implícito ¿de acuerdo? entonces este hidrógeno sigue ahí yo lo que noto lo veis que esto esto no sé si era difícil ver lo que era aquí esto era igual a este o sea toda esta parte es igual entonces este carbón era este carbón este carbón corresponde a este carbón entonces ¿qué ha pasado? el oxígeno se ha quedado pero ha quedado como enlace sencillo y se ha formado el enlace con este nitrógeno lo veis que esta parte hace una cosa a ver si si lo ves mejor esto es esto ¿de acuerdo? entonces la reacción que ha pasado se ha formado este enlace nuevo ¿quién ha metido los electrones? lo ha metido el nitrógeno que tiene un par este carbono no tiene pares libres para porque este carbono os recuerdo que está en resonancia con esta forma ¿de acuerdo? entonces aquí yo tengo una lacuna entonces cada vez que tengo un carbonido es un electrófilo veráis que reacciona siempre como electrófilo y esta vez entra el nitrógeno esto será el nucleófilo y este será el electrófilo esto se llama electrófilo y esto se llama nucleófilo porque esto es lo que se ha formado nuevo ¿de acuerdo? se ha formado esta especie esta reacción es una reacción de acción y cada vez que tengo un doble enlace y desaparece el doble enlace lo que se ha adicionado es esta molécula y si os fijáis esta la vamos a hacer un poco más ordenada habría que marcar también quién es el electrófilo y el neutrófilo con el oxígeno neutrófilo no existe existe hay que si si os dice quién es el electrófilo el nucleófilo tenéis que decir es decir una molécula normalmente hay una parte nucleófila y una parte electrófila pero nos fijamos más en la parte donde se ha formado el enlace el nuevo enlace ¿de acuerdo? el nuevo enlace todo el mundo tendría que ver que el nuevo enlace es esto entre este nitrógeno este grupo y este carbono entonces ¿el carbono era pobre o rico? uno se pregunta y lo ve claramente que era pobre si era pobre luego es un electrófilo el nitrógeno al contrario tiene un par si tiene un par es el que ha metido pares de electrones entonces esto es el nucleófilo ya está y es una reacción de adición aquí se ha unido al NH y aquí el oxígeno ha adicionado uno de estos hidrógenos ¿de acuerdo? lo veis es una adición ¿no? se forma un enlace entre el hidrógeno y el oxígeno ¿o no? sí le hemos dicho esto se llama ah vale vale si el oxígeno lo veis que no lo pilláis o sea no la verdad os vais sabéis hacer los ejercicios pero siempre os aturrulláis en esto si formo si el hidrógeno se forma con el oxígeno con un nitrógeno con un hetero átomo cualquiera lo llamo ácido un protón que forma un enlace con un hetero átomo es un ácido y el hetero átomo lo llamo base si al contrario el protón se forma con un carbono al carbono lo llamo nucleófilo y al hidrógeno al protón lo llamo el estrófilo pero solo si se forma un CH ¿de acuerdo? entonces esta era una base y aquí tengo una reacción entre el estrófilo y el nucleófilo en química orgánica tenemos la tendencia más a pensar a clasificar una reacción en base el estrófilo en nucleófilo ¿de acuerdo? no en base ácido en base entonces esto es el estrófilo y esto es el nucleófilo y ya verás que el próximo en el próximo tema verás que los carbonilos sufren siempre reacción de adición y se llama adición nucleófila esto es un efecto esta es la primera reacción que es de adición la segunda reacción que es ¿la reconoce la segunda reacción? ¿qué pasa? ¿una eliminación? una eliminación porque aquí se va agua que si queréis podemos llamarla condensación en total ¿lo veis? se han formado en total se llama porque en lugar del oxígeno al final después de varietapa aquí había el oxígeno y ahora hay NHCH3 y se ha ido agua cogiendo las dos moléculas de aquí y el oxígeno esto se llama condensación pero adición eliminación igual en este caso es una condensación adición eliminación ¿de acuerdo? vamos a hacer otro si quiere que si no no quiero si quiere entrar otro otra persona que dice no lo pillo me ayuda pues esto es la manera para hacerlo la mejor manera si alguien más quiere entrar lo puede decir bien vamos a ver esto perdón un momento en la reacción de eliminación habría electrófilo y neutrófilo o como es una eliminación no lo hay pero no me lo llama neutrófilo ¿por qué lo llama neutrófilo? nucleófilo es un nucleófilo perdón es decir no nucleófilo es de electrófilo en la eliminación muchas veces son reacciones ácidos bases entonces no no porque nucleófilo y electrófilo cuando son dos que reaccionan pero en la eliminación tú tienes uno que se va entonces no la eliminación no se cuenta como no no se suele poner con un esquema electrófilo nucleófilo ¿de acuerdo? la eliminación la adición sí es su reacción contraria a ver vamos a ver esto Carlos estás aquí ¿no? sí sí bueno si nadie más quiere no sé si alguien más tiene si no quiere quédate tú porque me vienen bien porque así se no entonces sí os noto distraído que esto aunque esté online yo noto cuando uno se entera o no se entera o sea hay un sexto sentido a ver aquí Carlos ¿qué ha pasado? antes de todo intenta individuar los nuevos enlaces el nuevo o los nuevos enlaces ¿lo logras ver el nuevo enlace? un enlace con el cianuro eso entre el carbonio del cianuro y el carbonio de la acetona ¿verdad? sí sí entonces bien habemos visto bien que el nuevo enlace es esto bien según tú ¿quién ha metido los electrones y quién ha recibido los electrones de este nuevo enlace? se ha metido el cianuro y los ha recibido el carbono del acetono entonces ¿quién es el nucleófilo? el nucleófilo sería el cianuro muy bien ¿lo ves que no es el nucleófilo? el carbono el carbono del carbonio del acetone y lo llamo como emas aunque no tenga más o menos se suelen llamar emas o numeno se suele llamar así bien ¿veis que no es difícil verlo? ¿qué reacción ha tenido lugar? ¿una sustitución? no ¿por qué? una sustitución se tiene que ir a alguien ¿quién se ha ido? no una adición entonces una adición ¿ves? sobre todo tuve la adición donde antes había un doble enlace y luego no hay más el doble enlace porque el doble enlace se ha roto y se han formado dos enlaces sencillos que son uno este entre este oxígeno e hidrógeno y uno entre este carbono y este carbono esto es la adición que tú has tenido ¿lo ves? este es un adendo y el otro adendo lo voy a dibujar en rojo para que se vea el otro adendo es todo esto ¿lo ves? los dos adendos ¿cuáles son? es verdad que aquí antes había el N a más era así porque luego se ha tratado con agua y se hidroliza y el sodio se va en agua y aquí se queda el protón ¿de acuerdo? entonces es una reacción de adición vamos a ver otra esta reacción ¿qué reacción que ha pasado? Carlos ¿eres capaz de decirme qué reactivo es esto? lo sé que no lo sabes lo sé que todavía no lo está tocando pero ¿lo reconoces este grupo funcional? ¿un oxometilo? no decimos esto es un éster pero Carlos este error en el final es un menos uno puede haber hecho bien todo y aquí sacarías menos uno en este tema ¿está claro Carlos? ahora dice oxometilo pero un éster es un grupo funcional muy importante y no se puede no saber entonces esto me tendrás que decir es un éster es un benzoato de metilo ¿de acuerdo? que viene del ácido benzoi ahora sé que no lo estamos revisando no pasa nada ahora es pero al final tengo que ser claro tenemos que conocer todos los grupos funcionales entonces bien pero lo que podemos ya hacer es que ha pasado desde aquí a aquí donde aquí se ve esto sí que se reconoce ¿verdad Carlos? el segundo ¿qué dirías que es? una eliminación no pero ¿qué compuesto es? ¿qué grupo funcional es? es un ácido un ácido perfecto ahora eliminación ¿qué se ha eliminado? el grupo metilo se elimina a ver aquí no es es verdad el grupo metilo porque no se elimina el grupo metilo tú aquí te falta falta un producto que no está escrito que sería esto esto lo vamos a corregir el próximo año falta este entonces te vuelvo te reitero la pregunta ¿qué reacción es esta? ¿o enlace? ¿entre el oxígeno y el hidrógeno? ¿no? no el problema es este entre este oxígeno y este carbono no se ha ido bueno este es verdad no lo puedo saber a este punto es verdad que no lo puedo saber en este punto podrías ir ahí pero ya verás bueno esto sí que no lo puedo en este momento no lo puedo saber Pero aquí lo que ha pasado es que el OH de esta agua ha entrado y el lometilo con un hidrógeno se ha ido. Es una reacción de sustitución. Este es el nucleófilo y este es el electrófilo. Pero es verdad que esto no podríais hacer. Yo creo que este nuevo ejercicio, antes no lo poníamos, pero yo creo que tenemos que mirarlo bien. Entonces, este error no lo tendríamos. Vamos a ver, por ejemplo, voy a traer otros. Control V. A ver, vamos a ver aquí. Por ejemplo, de aquí, de este punto a este punto, de 1 a 2, ¿qué ha pasado? Y te digo ya que se forma ácido clorhídrico. Entonces, yo veo... Carlos, aquí... ¿Logras ver cuál es el nuevo enlace? Sí, el enlace entre el carbono de la acetona con el... Que no es una acetona, que es un cloruro de ácido. Esto sería otro error de menos uno, pero que ahora lo perdón. Lo digo, Carlos, que va bien. Pero esto al final sería un error grave. Vale, vale. Entre el carbono, el cloruro de ácido y el nitrógeno de la anilina. ¿Verdad? ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién es el nucleófilo y quién es el electrófilo? El nucleófilo va a ser el nitrógeno. Muy bien, porque esto tiene un par. Tiene un delta menos. ¿Lo veis? Que tiene un delta más. Y tengo una fórmula resonante donde aquí queda una carga. Esto es el electrófilo y el nucleófilo. Ah, qué fácil. ¿Qué reacción es esta, Carlos? Sustitución. Sustitución. Muy bien. ¿Qué reacción pasa de aquí a aquí? ¿De dónde a dónde, perdón? Desde uno a dos. Una adición. Muy bien. ¿Veis que aquí hay un doble enlace? Y aquí, ahora hay este enlace sencillo. Entonces, ¿qué se ha sumado? O sea, este es un adendo. ¿Qué sería esto? ¿Lo veis? ¿Lo veis? Solo que se ha metido el hidrógeno con el oxígeno. Y el oxígeno, de nuevo, actúa como una base. Pero, ¿este carbono cómo actúa? El carbono rojo. Este carbono aquí. El carbono de la cetona. ¿Cómo actúa? Como electrófilo. Muy bien. ¿Y el metanol? ¿Es? El nucleófilo. Muy bien. ¿Lo veis que hemos llegado? Entonces, esta es una reacción de adición. En la segunda, ¿qué pasa? En la segunda reacción. Hay una sustitución. Muy bien. ¿Cuál es el enlace? El nucleófilo sería el metilo. No, esto sería. El nucleófilo sería esto. Porque el metilo no tiene pares. Etanol. Y el nucleófilo sería este carbono. ¿Ves que esto tiene un delta más? Porque está unido a dos oxígenos. Y luego se va al OH. Que junto con este forma agua. Y el metanol. Entonces, el metanol es el nucleófilo. Y si tú te fijas siempre. Todo carbono, doble enlace oxígeno. Siempre hacen de electrófilo. Y en esta reacción vamos a ver la H. Tenemos que ver que en esta reacción. Yo aquí tengo. Lo voy a hacer yo rápido. Muchas gracias, Carlos. Ahora voy más rápido. Así hacemos más. Pero porque creo que tú lo has entendido. El nuevo enlace es exactamente esto. Es una reacción de sustitución. Aquí se forma agua. La agua la forma este y este. Es una reacción de sustitución. Este es el nucleófilo. Porque este entra, forma el nuevo enlace aquí. ¿De acuerdo? Mientras este es el electrófilo. Este carbono es el electrófilo. ¿De acuerdo? A ver si hay más de esto. Sí, hay un último que lo vamos a coger. Aquí era esta. Aquí, ¿qué ha pasado? Yo tengo un alcóxido. Esto es un alcóxido. Si os fijáis en la sal. Es un alcohol. Es una base muy fuerte. Muy fuerte. Si la he hecho en agua, me da el alcohol. Pero si no la he hecho en agua, este oxígeno es súper poderoso. ¿Qué ha pasado desde aquí a aquí? Se ha formado un enlace entre este oxígeno y este carbono. Este es el enlace nuevo que tengo que lograr ver. Entonces, el oxígeno lo noto de donde viene porque esto me lo marca. El carbono es esto. Este carbono, lo veis que estaba unido a un bromo. Tiene un delta más. Entonces, este es el electrófilo. Y este es el nucleófilo. Y esta reacción se llama sustitución nucleófila. Porque es el nucleófilo que entra. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bien. Vamos a hacer ahora, vamos a hacer otros ejercicios. Voy a, tengo cinco minutos y lo voy a usar. Vamos. ¿Cómo se lo voy a usar? Pero esta vez vamos aquí. Y vamos a hacer este ejercicio. Esperad que lo vamos a, voy a quitar todo esto. Esto, esto es el ejercicio 10. Y en este ejercicio tenéis que reconocer los grupos funcionales. Aquí es importante reconocer los grupos funcionales. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? A ver. ¿Este qué grupo funcional es? Este grupo funcional es C, O, OH con aquí R. Donde R es todo esto. Esto es un ácido. Mientras todo esto es, corresponde a R, C, doble la C, O, o R primero. Donde R sería un CH3. Esto es este CH3. R primero es todo esto. Entonces esto es un éster. Este se llama ácido acetilsalicílico que tiene dos grupos funcionales que lo conocemos comercialmente como aspirina. La vainillina que tiene, tiene este grupo funcional que es un aldeído. Este grupo funcional que tiene un oxígeno unido a dos restos R, R primero, es un éter. Es un éter. Y esto es un alcohol que está donde el OH está unido a un aromático. Los alcoholes aromáticos se llaman fenoles. Mientras los alcoholes que están unidos a un carbón SP3 como este se llaman alcoholes. Esto es el etanol. Este, la putresina, tengo este grupo funcional. Tengo dos grupos funcionales iguales. Es una diamina. Si tuviese que llamarlo, la llamaría 1, 4, 1, 4, 1, 2, 3, 4, butano di ammina. Butano di ammina. D'acuerdo? Si llama putresina. Esto es otro ácido. Lo tengo que reconocer. No es, cuidado, típico error de menos uno. La gente dice, esto es un alcohol y esto es una acetona. Un alcohol acetona. Menos uno. Aunque haya hecho esto, esto es tan grave que no dejo pasar un alumno con estas cosas. Entonces, aviso. ¿Quién avisa? Como ha avisado, medio salvado. Medio, 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 a ver, progesterona. La progesterona, la progesterona, tengo una acetona. Un momentito, a ver, si tengo un poco. Otra acetona. El Nutra-Suite es este compuesto que tiene un ácido, un amino, una amida y un éster. Aquí, tres grupos funcionales. Fijaros, fijaros, que no es lo mismo esto, veis, donde es un aminoácido, este es un beta aminoácido, que esto. Que esto no es, ninguno lo llama aminoácido esto, porque es otro menos uno. Esto es un aminoácido, porque si os fijáis, aquí el amino y el CO están en carbono distinto. Y aquí comparten el mismo carbono. Entonces, no es un aminoácido, sino que es un aminoácido, ¿de acuerdo? Y este es limoneno. Doble enlace, doble enlace. Son alquenos. Luego, rápidamente, aquí tengo algunos, algunos que lo he hecho esta mañana, pero, por ejemplo, este, este compuesto aquí, que veis aquí, escrito aquí, que ya lo tenéis, no es otra cosa que el ácido 4-cloro-ciclohexán-carcílico. ¿Veis? Tengo ciclohexano carboxílico, que sería el ácido, ¿de acuerdo? Y con, en posiciones 4 del ciclohexano, tengo el ácido. Luego tengo este, que es un éster, que sería el acetato de fenilo. ¿Lo veis el acetato? Y el fenilo es esta parte aquí, que estoy coloreando. Bueno, luego tengo la 4-amino-3-metil-pentanamida. Una pentanamida es una amida. ¿Lo veis aquí la amida? Esta es una amida. Pentanamida tiene 5 carbonos. Esto aquí. Y luego, aparte de esto, tengo los como sustituentes. En posiciones 4, un amino. Y en posiciones 3, un metilo. Luego tengo como, y os dejo ir como último, luego el resto lo hacéis vosotros, el ácido pentanoico. ¿Lo veis aquí el ácido pentanoico? En amarillo. Este es el ácido pentanoico. Este ácido pentanoico es sustituido. ¿Y qué tiene como sustituyente? Bueno, como sustituyente tiene en posición 2, un amino. Estoy hablando de esto. Y en posición 4, un sulfanil, que es un grupo TSH. Bien, me paro. Me paro aquí mismo. Así. Y... Y...